Hola a todos, este jueves santo ya es una traducción de hace muchos años, pero que también en estos dos años le hemos dado un cierto cambio a este mercado, en el cual pues tradicionalmente lo que había era un mercado de alfalería, sin embargo pues desde la entidad de Ciudad Rodeo lo que hemos querido, especialmente pues la delegada de ferias culturales es darle una visión mucho más amplia y hacer que este mercado de alfalería, de cerámica tradicional se convirtiera en un mercado de artesanía. Esto lo que ha posibilitado es que muchos artesanos de muchos lugares, de Ciudad Rodrigo, de otros lugares, pues puedan venir aquí y sobre todo ser un mercado pues muy diverso, no solo ligado a la alfalería sino también a productos básicos o a productos de otro tipo que tienen atractivo. Lo que quiero destacar es especialmente la expectación que ha generado este año, porque otros años ha sido pues más difícil que vinieran aquí a Ciudad Rodrigo artesanos o vendedores, comerciantes a Ciudad Rodrigo, sin embargo este año pues sí ha habido gran demanda y lo que ha hecho pues que se haya quedado pues algunas personas fuera de este mercado. Lo que hará que quizás yo creo que las siguientes corporaciones tienen que repensar el darle más ubicación a todos los sitios, pero eso poco a poco para que tengan su ubicación en esta plaza del buen alcalde. Bueno, es un contenido más a esta Semana Santa, la Semana Santa de Ciudad Rodrigo creo que es una Semana Santa espectacular, no solo a nivel religioso, a nivel profesional, sino a nivel turístico, a nivel cultural y creo que también es muy importante, y así lo pensamos desde el Ayuntamiento, el darle visibilidad a los artesanos y particularmente al conjunto de artesanos de Ciudad Rodrigo, que hay muchos oficios perdidos, hay que reconocerlo, que se han perdido durante muchos años porque las generaciones siguientes no han seguido pues esas prácticas, pero hay otros muchos que todavía persisten y que a ellos hay que darle pues este espacio en el marco de la Semana Santa. La Semana Santa en Ciudad Rico es un momento espectacular y especialmente para hacer turismo, muchas personas se están acercando a Ciudad Rodrigo y hay que reconocer que en Ciudad Rico ahora en este momento hay mucho ambiente y lo que esperamos es que este complemento artesanal, de mercado artesanal, pues sea también de gran expectación para el conjunto de milobrigenses y también para quienes nos visitan de otros lugares que son cientos o miles los que van a pasar durante estos días centrales de Semana Santa por Ciudad Rodrigo. Y bueno, pues esperar que muchos se acerquen, que muchos compren y sobre todo que los artesanos de fuera y de aquí de Ciudad Rodrigo pues tengan un buen resultado en ventas porque eso es importante para ellos y para Ciudad Rodrigo. Bien, buenos días, pues como ha dicho el señor alcalde traemos el segundo año consecutivo, el mercado artesano. Desde esta delegación se decidió tomar esta iniciativa dado que siempre ha sido una tradición que en Semana Santa hayan venido diferentes artesanos ubicados principalmente en la artesanía de la cerámica y la alfarería pero dado que en los últimos años pues muchos de ellos ya decidieron pues no venir o había bajado un poquito la asistencia por ese fue el motivo que el año pasado le dimos la vuelta y decidimos hacer un mercado artesano. Vamos a darle cabida, como ha dicho el señor alcalde, a todos aquellos artesanos que nos vengan un producto de elaboración propia primero dándole prioridad a los alfareros y ceramistas para continuar la tradición que ya llevamos más de 20 años con este mercado en segundo lugar a los artesanos de Ciudad Rodrigo y según un orden de inscripción hasta completar los 20 puestos restantes a todos aquellos inscritos de cualquier otro municipio de España que nos quieran acompañar. Como decimos son un total de 20 puestos que van a estar durante estos cuatro días en horario de forma interrumpida de 10 a 10 y que van a contar pues con una serie de productos de forma pues totalmente variada pues tenemos productos de alimentación, de alfarería, de cerámica, bisutería, jabones, temática taurina también con figuras y pulseras, banderillas, tibisas, bueno pues tenemos un total de 20 puestos que nos ofrecen esta variedad de productos. Como sabemos es otro aliciente al igual que ha dicho el señor alcalde para que todos aquellos visitantes que nos reciban estos días en nuestra ciudad pues tengan un momento de ocio, un momento para hacer sus compras o una oportunidad porque a lo mejor en las grandes ciudades no cuentan con este tipo de productos como por ejemplo llevarse un queso totalmente artesano de San Juan. Entonces bueno pues esperamos que tenga una gratificación como ya lo hizo el año pasado y que todo el mundo que venga a visitarnos pues esté paseando por aquí unos días y se lleve un producto artesano.